La dirección regional del Ministerio de Educación Pública en Pérez Celedón distribuyó el nuevo material de los menús de los comedores escolares a los diferentes centros educativos del Cantón. De acuerdo con Giovanni Soto, director regional, vienen las especificaciones y separado lo que se le brinda a los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria. Precisó que se tienen que cumplir con las normas técnicas. Así como que cambios, mucho no, porque ya en el caso de lo que son los menús escolares ya, los menús para los comedores escolares ya están desde hace tiempo, ya se han estado implementando desde el año pasado, se han implementado. Sí se les hizo entrega ahora de un material que es muy importante que todas las instituciones lo tengan y no sólo que lo tengan, que lo cumplan, que lo lean, que lo analicen porque vienen aspectos muy técnicos. Y ya las servidoras de los comedores escolares están capacitadas para lo que es las preparaciones, cómo manipular los alimentos, en fin. La idea en este caso de la entrega de los materiales que hemos enviado a las diferentes instituciones es precisamente que les sirva de apoyo a ellas. Indicó que todas las instituciones educativas tienen que poseer este material, pero que si no tienen que solicitarlo. En buena teoría todos deben de tenerlo porque aquí se trajo para todas las escuelas y tenían que retirar las cajas en cada uno de los circuitos. Si alguna no lo tiene, pues tiene que reportarlo a su supervisor para ver si qué fue lo que pasó, si es que está todavía en alguna de las oficinas de las supervisiones. Con estos menús se espera que los niños y jóvenes tengan una mejor alimentación, además de evitar la obesidad. Es un poco difícil. Yo el otro día hablando con la gente del Ministerio de Salud, estábamos conversando respecto al problema, por ejemplo, del cambio del fresco con azúcar por agua. Nuestra sociedad está muy acostumbrada al consumo de mucho dulce, mucho azúcar. Y los nutricionistas que han realizado este tipo de trabajo y que han elaborado los menú, han determinado que eso es un factor que provoca un poco la parte de obesidad. Ahora, tal vez es porque es una cuestión de costumbre. Nuestro paladar está muy acostumbrado a usar mucho azúcar, entonces el quitarlo les cuesta un poco, a los niños les cuesta un poco tomar agua. Pero el agua es muy saludable. En el caso mío yo siempre tomo agua y prefiero el agua en lugar de, a veces, del fresco. Pero es una cuestión que hay que ir cambiando culturalmente, porque sí, efectivamente, con el... la otra vez se había hecho un estudio sobre el nivel de obesidad que hay en nuestros jóvenes estudiantes y existe tamaño poco de problema en ese sentido. Sin embargo, algunos directores me han dicho, bueno, en el caso nuestro que vivimos en comunidades muy largo, en donde los estudiantes tienen que caminar mucho bajo el sol, tienen que consumir un poco más de, no sé, de algo que le dé energía. Entonces yo les decía, bueno, cambiemos entonces el azúcar por alguna fruta, un jugo de fruta, que sea algo más natural, que no estemos consumiendo tanto producto elaborado. Este es el nuevo material que entregó el Ministerio de Educación Pública a los comedores escolares.